De hecho, aquí nos derribaron nuestras propiedades, que las compramos nosotros y mes con mes pagaban nuestra mensualidad. Los colonos que fueron despojados del plio ubicado a un costado del fraccionamiento San Juan, este día cerraron el boulevard con el mismo nombre. Estamos aquí todos nuestros compañeros porque están haciendo unas injusticias que no nos gustan las autoridades. Y es que tras el retiro de sus asentamientos irregulares el pasado mes de diciembre del año 2022, exigen justicia ante lo que han invertido en esta obra irregular. De hecho, muchos compañeros fincamos son aproximadamente, ¿cuántas construcciones? Como 45, 45. No, construcciones. Once. Once construcciones que nos derribaron. Vinieron la fiscalía, policías y todos vinieron y nos tumbaron nuestras construcciones. De hecho, yo tenía un taller fincado. Esto señalan que son 45 familias que fueron defraudadas por más de 40 millones de pesos. Hoy piden a las autoridades su apoyo para poder recuperar lo invertido. Mire, de hecho, la señora que nos vendió aquí, Norma Elizabeth Salazar Lozano, de hecho, ella nos vendió y esta señora, no sé qué pasa porque no le extienden orden de prevención en la fiscalía, no sé con quién está amparada ella. Sus construcciones que fueron derribadas por mismos elementos de la Fiscalía General del Estado y dependencias del gobierno municipal, lamentablemente no pudieron ser recuperadas y al día de hoy se realiza otra obra en el lugar. Porque no vemos respuesta por ninguna institución. Nosotros le hemos dicho ya como con esta es la quinta vez que le hemos entre los medios. Hoy señalan que la persona a la que estaban pagando por estos terrenos, Norma Elizabeth Salazar Lozano, no tiene orden de aprehensión y lamentablemente no hay una exigencia para que rezarse el daño. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.